encarrerada y arrolla a quien se le pone enfrente. Sí, esa es la ventaja de hacer una marca, o más dicho, la desventaja de hacer una marca. ¡Uy! Ya la perdieron, y ahí está el tercero, ¡gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! Es Mari Carmen Reyes, roba una pelota ahí en el área, lo aprovecha muy bien, y consigue el tercero para las Amazonas. El equipo de la Autónoma de Nuevo León lo está ganando 3 a 0 a Mazatlán. Creo que es López, Samantha López, la que se equivoca. Ahorita vamos a ver la repetición. Salen en corto. No puedes hacer eso, si es Samantha, no puedes hacer eso. O sea, en la zona de seguridad, si ya lo hiciste una vez, ya no te regreses. Entonces, cédela a tu compañera, ¿no? Increíble este error que le cuesta muy, muy caro. Tres por cero y contando. Tres a cero y contando, ciertamente. Tres a cero y contando. 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 Gracias por ver el video